En el hospital se oyen cosas, se ven cosas, anoche atendimos a 11 bomberos, a uno de ellos le habían disparado, lo operaron y sobrevivió, el primer día ellos se llevaron la peor parte, no había policía que los protegiera y la gente los disparaba. Gracias por ver el video.